Soy Mihael Neutron y en esta ocasión te voy a enseñar a preparar un tamarindo clásico para esto le vamos a poner hielo le vamos a agregar en nuestra copa de once y media a dos onzas de limón natural y de jarabe natural según sea el tamaño de nuestra copa vaso o donde sea que lo vayamos a hacer en nuestra copa le vamos a poner once y media de vodka ya solamente rellenamos hasta arriba con agua mineral entonces rellenamos hasta arriba pero vamos a dejar un pequeño espacio ahorita les voy a decir porque revolvemos un poco también y como garnitura yo le voy a poner algo muy simple solamente una rodaja de limón y vamos a ponerle licor de hierbas que es fernet no tenemos que ponerle tampoco tan poquito porque si no no vas a ver pero tampoco no excedernos porque es muy amargo entonces le ponemos nomás un poquito hasta arriba ahora solo como comentario extra olvidé el agitador y pues bueno hay veces que algunas personas no saben pero bueno este tipo de bebidas se sirven así porque van separadas más que nada por cuestiones estéticas pero al final hay que revolverse es como una sangría como cualquier bebida por estética te la presentan de una manera pero al final ya solamente tú la revuelves que lo voy a ponerle más que no me lo a punto no me lo voy a ponerle más que no me lo voy a ponerle más que no me lo a punto